Buenas, miembro y miembra. Cuidarte qué maravilla. El comedero lleno. El comedero lo tenemos lleno. Uy, se van a ir como barcos. Vamos a limpiar esto que después vienen los incendios y después nada más hay lamentaciones. El año apajado no lo comimos y este año ha salido unas cuantas veces más bueno que el año apajado. Cuidarte qué maravilla. Esta la enseñamos nosotros a comer en el campo. Esta la enseñamos a comer en el campo. Ya mismito. Nada más saben comer en el comedero. ¿Fue ahí o no? Fíjate, esta se le ha reventado un lobo anillo ahí en la cara. ¿Lo veis? Es contagioso. Como bien sabéis. ¡Gracias! 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 Bueno, señores Un saludo por ahí A ser felices Y a currar Que la última camisa no tiene bolsillo ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!